Música Hola comparito, como estas? Bienvenido al canal de Osdar Boymas Y estoy haciendo este video vlog, se podria decir algo corto, el video vlog numero 2 Respecto a la noticia y el futuro del canal Se que he estado inactivo durante todo este tiempo, casi practicamente dos meses Y es el motivo que no tenia un ordenador, o bueno, una CPU como se podria mencionar mejor No he tenido una CPU para poder hacer las ediciones de videos de que le paso, como expedientes Pero descuiden que al fin ya cuento con uno Y porque no hacer un video respecto a la computadora que me acabo de armar Muy potente, podria decirlo Pero bueno, valio la pena, esa espera para poder hacer buenos streamers Como tambien videos y ediciones de mejor calidad para ustedes Entre otras noticias, simplemente comentarles que buenos títulos se van a acercar a que le paso Vamos a hablar de juegos de antaño que han quedado un poco en el olvido Entre eso esta el mundo del MMORPG Como Silroad, Cabal, Atlantica, entre otros muchos Que estaré mencionando a futuro del canal Así que espero que tengas un poco de paciencia Sé que la espera ha sido un poco larga, ya dos meses que no he subido contenido Pero descuiden que el canal no esta abandonado Aún tengo muchas, pero muchas cosas por subir en el canal Interesantes como tecnologías, eventos y porque no streamear también en Twitch Que también estaré un poco mas activo Y nada mas comparitos No quiero saturarles de estas noticias Y comentarles estas cosas Espero verlos en el proximo video Que estaré subiendo lo mas seguro De que le paso a Atlantica Así que estén a la expectativa Nada mas que comentarles Ciao ¡Gracias!